Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señores consejeros. Bien, señor consejero Ruiz, preguntarle, describirle primero que el pasado 8 de junio el BOR publicó la orden de 4 de junio de 2013 de la Consejería de Universidad de Empresa e Investigación, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a empresas, familias o personas físicas, instituciones sin fines de lucro y corporaciones locales con destino a la ejecución y explotación de proyectos de instalaciones de aprovechamiento de recursos energéticos renovables en las áreas eólica, solar fotovoltaica, biomasa, biocombustibles, geotérmica, minhidráulica y eficiencia energética en el ejercicio 2013. En dicha convocatoria se observa un plazo no habitual para la realización de las instalaciones con derecho a optar a la subvención. Si echamos un vistazo a convocatorias de ayudas anteriores, las de 2009, 2010, 2011 y 2012, el periodo subvencionable en cada convocatoria abarca como mínimo 18 meses. Concretamente, la convocatoria de 2010 comprendía el periodo del 1 de enero de 2009 al 15 de septiembre de 2010. La convocatoria de 2011 comprendía desde el 1 de enero de 2010 al 10 de mayo de 2011 y la de 2012 comprendía desde el 1 de enero de 2011 al 15 de octubre de 2012. Inexplicablemente, este periodo subvencionable sufre un brutal ajuste en la convocatoria de 2013, que motiva esta pregunta que le voy a formular, ya que eso lo comprende del 1 de enero de 2013 al 3 de junio de 2013, es decir, seis meses, en lugar de los 18 que venían siendo habituales. Igual que la recientemente publicada convocatoria de 2014, excluyéndose, por tanto, del periodo subvencionable un buen número de meses, tanto de 2012 como de 2013 como de 2014. Por lo anterior, deseamos conocer cuáles han sido las razones que justifican para usted un plazo tan reducido en la convocatoria para la realización de proyectos e instalaciones subvencionables. ¿Cuál es el motivo por el que excluye del periodo subvencionable prácticamente la mitad del año natural? ¿Y qué criterios siguen para solo subvencionar a las personas que invierten durante los seis primeros meses del año, dejando fuera a las que invierten durante los seis meses restantes del año? Muchas gracias. Gracias, señorías.